Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos hablando de la caldera Biesman-Vitodent-100. ¿De qué código de avería vamos a hablar? Del F3. Bueno, este código de avería es curioso porque está detectando llamas ya en el arranque. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, vamos a mirar que no haya ninguna fuga de gas, siempre pues con espuma, nunca con ningún mechero ni ninguna llama, a ver si hay alguna fuguita, vamos a mirar válvula de gas. ¿Por qué se está detectando esa llama? Todo lo que tiene que ver con el encendido, siempre lo digo, sonda ionización, que esté correcto, esté bien limpio, esté todo bien orientado, el electrodo. Vamos a mirar polaridades, el enchufe si hay que darle la vuelta se le da. Vamos a mirar también lo que tiene que ver con las tomas a tierra. Y lo digo siempre, los conectores, ha dicho dispositivo, de placa electrónica a dispositivo y de dispositivo a placa electrónica, que los cableados y los conectores estén bien limpios y que nos hagan un buen contrasto. ¿Vale amigos? Chao.